ok yo estamos a mayo 12 del 2000 mayo que 13 del 2014 aquí estoy en sierra washington hablando con mi hermana que está ubicada en chihuahua méxico en mi cuenta hermana yo estuve ella en chihuahua yo me llevo allá hace aproximadamente como más de un mes no ni me acuerdo y más ok cuesta hermana cuando estuvo ya en cuál fue su experiencia y qué pasó después porque yo estás son grandes cosas como usted así que lo que también este vídeo usted va a escuchar algo grande que se está haciendo un chihuahua a través de esta mujer cuenta hermana bueno para empezar yo me resistía y cuando usted iba a venir y yo dije no voy a ir liberación y yo desde que empecé en cristo me decían que yo era liberador y dije de dónde sacan eso y pero algo en mí dije bueno porque no quiero ir ahora voy a ir a ver porque no quiero ir y me aferré y fui el sábado el domingo no me lo perdí yo estuve hasta que todo terminó pero me sorprendió mucho cuando la liberación de mi hija pude ver algo totalmente diferente que no era de gritar y que fuera y que lo corriera la gente y que dio una liberación tranquila una liberación diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver entonces yo no me imaginé nunca que yo fuera a hacer eso sino que ya empezamos a dar la palabra porque tenemos varias casas de honra varias casas de paz y llegamos dando la palabra y fue donde yo empecé a ver con esa con ese hermano como dios lo liberó así como lo que yo vi de usted como yo y como usted lo hizo yo lo hice como si yo ya lo conocía usted de mucho tiempo y que yo nunca lo había visto y que para mí fue algo nuevo y de ahí yo le decía a mis hijas vengan siéntense aquí en la silla y me dicen no 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 tenemos nada y la chiquita pues ya había sido liberada por usted pero la mayor me decía no mamá yo estoy bien y un día la senté el pastor la senté y dios le dio libertad cristo la libertó de un pacto de sangre que habían hecho cuando estaba en mi vientre y este y el demonio estaba en sus ojos en sus en sus manos en sus pies en su mente y en su corazón y fue libre y pude ver y de ello no paré hasta hoy el que toca la puerta el libre en nombre de jesús o qué bendición más el libre a mí es una bendición es una bendición haberlo conocido es una bendición el que el que dios haya abierto mi corazón y me haya dicho vete tienes que estar años a ver yo dije porque no quiero ahora voy ahora voy en contra de ese sentimiento negativo ahora voy a ver qué es lo que voy a recibir y ya vi lo que el señor me dio y veo la grandeza de dios cuando yo la gente libre puedo pensar lo que usted y sentir lo que usted siente cuando vea un alma libre y y digo guau esto es hermoso y de verdad a mí me da una satisfacción y reconozco el pacto de jesucristo en la cruz que mucha gente lo toma así como que murió por nosotros que bueno no no se queda ahí trasciende los demonios aunque sea de que cuando es no que demonio destrucción que demonio sí pero tú mencionas a jesucristo y ellos se tienen que ir entonces para mí fue algo grandioso ver como es grande ese pacto no se queda en que jesús murió no el pacto que jesús hizo eso y siente para anular cualquier obra de maldad por eso dice la palabra de dios que que toda obra de maldad queda destruida porque a eso vino el hijo de dios a destruir toda obra de maldad amén entonces yo entendí que nosotros en cristo somos más que vencedores así es somos libres y si tú reconoces que tú eres hijo y tú levanta mira dice hay un versículo donde dice que que el maligno vendrá como río pero jehová levantará bandera sobre nosotros entonces yo estoy confiada yo así traer a legiones yo estoy confiada sabiendo que no va en mi nombre fuera que van en el nombre de jesucristo que él ya pagó somos redimidos justificados delante del padre estamos ya justificados y santificados por medio de la sangre de jesús y eso me queda a mí grande grande pasó así en mi corazón es grande ese 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 amor que Jesús nos vino a declarar porque no los dio no se midió todos los golpes todo lo que él recibió era para que nosotros recibiéramos esto pero mucha gente todavía está encadenada no ha visto libertad porque no lo conoce así es hermana entonces no sabe mucha gente engañada hermana entonces en su casa en su casa su célula su célula ha aumentado cuánta persona desde que empezó antes pesarte en esto cuánta persona más no había y cuánta persona y ahora después que trabaja con todo esto bueno yo he visto un aumento pero haga de cuenta que de otras células se están viniendo y yo les digo que tienen que regresar a su célula tremendo les voy a dar la liberación pero que ellos tienen que estar allá y no no podemos hacer eso porque hay un respeto hay un líder en cada célula entonces yo no puedo traer a la gente de allá yo les dando cristo le da la libertad y vuelven con su gente claro con gente que tienen al frente estamos respetando eso pero viene mucha gente hay mucha gente y vienen de muchas células pero bien pero bueno es la obra de dios dios tiene un cuerpo visible está trabajando para para él porque estamos trabajando para cristo amén 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 no hermana lo que te mando con usted con la célula de usted que sea hay una explosión la otra gente de otra célula quieren ir usted hermana eso es gracias eso es tremendo y también usted diga la gente que va a que regresa a su célula pero lo que sucede hermana es que la gente la gente está necesitada y la gente quiere ir donde puede encontrar la solución a su problema a su necesidad y eso pasa a nivel de usted y a nivel de cualquier parte en cualquier parte del mundo entero ya la gente quiere ir y es y es donde donde el donde hay la comida la gente va entonces lo que pasa hermana y por eso le digo al insisto todo a toda toda la gente a todas las personas le recuerdo que si hacen que si predican que si hacen lo que jesús nos ordenó hacer que jesús hizo que sus discípulos hicieron y que nos ordenó a toda criatura a todo que sigue descrito a hacerlo lo que es habla de salvación habla o sea salvación liberación demoníaca que la gente no tenga demonios que la gente no esté enferma sanidad eso vino a hacerlo y lo hizo sanidad que un cristiano puede estar ni con dolor de cabeza no puede no debe estar y de y de santidad es el evangelio completo entonces lo que está haciendo usted en su celular que digamos que una pequeña digamos la iglesia hoy en día con tendencia a explotar es porque usted está haciendo eso en su casa en su casa de la gente para dos manos de usted quiere hacerlo de la hace lo mismo y ya ha venido gente de fuera no tan solo de la iglesia y ha venido gente de cuantemos ha venido gente que se está enterando de que hay liberación y me han venido a sacar cita vez en una pastora de ella también a eso de la topila de cuauhtémoc ya vinieron también de otras ciudades de jugar y de jugar es también guauhtémoc ya está hablando que es ahora ahora el camino ahora ahora encarnó si en ciudad cuárez que son este creo que es más tiempo porque a delicias es una hora pero actuales es más tiempo lo que son una hora de cuauhtémoc creo que son dos horas ahora sí entonces una bendición gloria a dios por eso gracias a dios más gracias a dios qué pero cuando yo estuve allá pues uno no sabe malo es lo que siembra uno siembra como es la palabra de dios y tenemos tirada semillas sembración más siembra y el señor hace crecer la elección hasta las cosas yo no imaginé yo no imaginé que que iba en con que iba a dar fruto en usted de la semilla grande y haciéndose y apenas comienzo hermana a mí amén pastor y yo también fue fue sabemos que en el nombre de jesús dice la palabra de dios que echaremos fuera demonios que hablaremos nuevas lenguas entonces yo le decía al señor señor y yo no hablo lenguas y tu palabra dice que al que cree estas señales le seguirán y ahora el 10 de mayo pastor que yo quiero dejar a mis hijas a la iglesia porque ellas están en danza yo venía cantando yo venía cantando y de repente yo empecé a cantar pero empezaron a fluir esas lenguas estas lenguas estas lenguas y yo y yo todo me viene llorando entonces yo yo estacionó el carro y una mujer estaba atrás porque quería tamales y yo me bajo del carro y me dice los tamales y yo no podía parar yo sigue hablando yo dije gloria a dios despaché me fui a mi cuarto a orar y yo seguí yo seguí en una alegría un gozo un gozo hasta que paré posteriormente el domingo en la iglesia me volvió a dar eso eso y dije guau yo yo le dije al señor gracias ya no tengo que decirte nada ya están las lenguas ya estamos echando fuera los demonios estamos evangelizando estamos dando la palabra entonces pues estamos cumpliendo a lo que nos mandó amén y es un gozo se regla dios es un gusto en gratitud porque no porque yo sea buena medio la salvación sino porque él es misericordioso y en su misericordia yo soy salva y sana a mí así es así que también vemos este vídeo aquí en el mundo entero ya saben que ya en chihuahua méxico allá lo que hablo con lo que en méxico en chihuahua méxico ya pueden ir allá ya hay más digamos que dio un montón a sucursal haya una una sede una una escuela también allá digamos de escrito libera porque nació de cristo libres en este ministerio y allá en chihuahua ya la dice que más mucha gente va a ir a un chihuahua para que las ayudas en liberación hermana de cristo para la gloria de dios a mí porque él es el que libera a mí el que no es el que libera y no lo hizo ahora lo hizo hace dos mil más dos mil años lo hizo en la cruz él hizo todo ya bueno muchas hermanas yo la bendiga hermana está mucha información desde el teléfono de chihuahua me dedica el teléfono de chihuahua es 6 14 281 78 72 de forma más despacio 6 14 281 78 72 y su nombre maria teresa orgas para teresa o que ya saben maria teresa y se encuentra ahí en chihuahua méxico ok sino aquí la ok de la bendiga hermana que gracias y por supuesto que todo por carita en youtube enseguida